Me acusan de ser un hombre que en los caminos Armado con mi guitarra y con mi canción Robo a pasión, robo a ilusión Para alimentar así a mi amante corazón Aliado de mis delitos es mi poema Que vaga como el arroyo buscando amor Busca encontrar, busca saciar Una sed que tenga la capacidad del mar Una sed que tenga la capacidad del mar Me acusan de haber nacido con alma de bandolero Me acusan de haber nacido con alma de soñador Cuando quiero, quiero, si ya no quiero me voy Otorgo y exijo libertad en el amor Existe por mi captura de recompensa Los besos que por mis culpas debo pagar Me acusan de haber nacido con alma de bondolero Me acusan de haber nacido con alma de soñador Cuando quiero, 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 quiero Cuando quiero, quiero, si ya no quiero me voy En el amor 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 Me acusan de haber nacido con alma de soñador